A otro exsecretario, que es don Julio César Agarro, en la provincia de Córdoba. ...como lo que ha descrito, estatismo energético de largo plazo, versus energía de agua. Dos concepciones diferentes que se han banqueado en esta clase. Bueno, cuando digo yo estatismo energético, no para ir en un grotesco de largo plazo. ...importante exposición que hizo Davidio César, digo lo siguiente. Cuando hablamos de hidráulica, hablamos de las represas del sur. Cuando hablamos de nuclear, hablamos de las represas. Cuando hablamos de la térmica, hablamos de los contratos que se realizaron por incorporación de térmica de la 221 y ahora la 240. Cuando hablamos de petróleo y de precio, de Valle de César. Cuando hablamos de gas, del precio de gas brusco. ¿Dónde está la incorporación del capital privado? ¿Dónde está fundamentalmente la idea del riesgo? Y yo digo que acá nos confundimos. ¿Por qué una cosa es eliminar riesgo y otra es eliminar incertidumbre? Se ha eliminado desde el punto de vista estatual el riesgo a la inversión en materia energética. Cuando tendría que haberse eliminado la incertidumbre, no el riesgo que es natural de este sector y que el riesgo es bueno porque facilita la competencia y no lo hemos realizado. ¿Por qué hemos eliminado riesgo y no incertidumbre? Porque realmente el Estado es el que da todas las garantías para que se invierta a un sector que desgraciadamente, y disculpame el nombre que le puse a tu exposición, que es el tactismo energético de largo plazo. Creo que los ex secretarios de Energía no tenemos que comenzar a plantear que necesitamos un nuevo acuerdo de segunda generación. Arreglar este primer acuerdo que hicimos, que firmaron los presidentes, en el TAC casi en parte en desuso, que fue muy lavado también en el acuerdo con las provincias, en el acuerdo federal, y necesitamos un segundo acuerdo. Pero un acuerdo no solamente entre los ex secretarios, sino en esta comunidad de pensamiento energético que a mi parecer es la excelencia energética en el pensamiento cuando muchos como yo aprenden de ustedes. Coincido con la valoría de que este tactismo energético de largo plazo hasta la energía verde es una relación que hay entre expectativas versus realidad y fundamentalmente esto se va a desarrollar esta realidad como decía Paco Mesario recién que en esta transferencia de renovables en la incorporación de gas y eficiencia energética como decía también Raúl tenemos que pensar hablar también de costo tenemos que comenzar a hablar también de mercados y tenemos que comenzar a hablar de incorporación del capital privado sin tanto sacarle riesgo sino eliminando la incertidumbre con un conjunto de leyes de acuerdos provinciales y de política energética que permita dar garantía al inversor y que permita darle garantía a las provincias argentinas para incorporar un pacto de segunda generación que no sea un pacto lai como para salir del paso esto es lo que creo yo tengo una visión siempre más política por eso digo que vengo a aprender y todos ustedes matriz energética que vamos a cambiar si somos capaces de incorporar estos conceptos basado en costo en mercado en transición y que estas energías renovables que nos dan un matiz de idea de cambio de la matriz energética futura nos sirve para dar una pincelada de realidad y de estrategia que en alguna vez alguna vez en algún tiempo quiero decir vamos a tener energía verde hoy tenemos una energía pintada colorida con verdes que es donde va el mundo y creo que es buenísima esta apertura que ha hecho el gobierno pero nuestra realidad que es nuestra partida energética 90% es gas y petróleo y necesitamos usarla para la transición con precio por mercado y eliminando incertidumbre jurídica a los impulsores gracias muchas gracias Chiche Alberto Canciano y después algunos unos minutos para que pueda decir algo el que nos brindó el disparo yo dije aproximadamente a las 11 porque estoy acostumbrado a ser técnico ustedes aproximadamente pueden ser 5 o 6 minutos voy a tratar de que no sean más de 3 minutos gracias gracias por estar